Hoy vamos a ver una estructura muy sencilla para que puedas registrar en obediencia a tu perro en dos meses o incluso menos y que consigas que no tire de la correa, que se siente, que se tumbe, que se espere quieto hasta tu regreso y por supuesto que acuda a tu llamada. Hola, soy Manuel de Canal Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Pues como te he dicho al principio, este vídeo va a darte una estructura para que puedas conseguir en obediencia a tu perro. Mira, la obediencia básica al final consiste en que tu perro camine junto a ti sin tirar de la correa, que se sepa sentar, que se sepa tumbar, por supuesto estas dos posiciones hasta ser liberadas, o sea, no es que el perro se sienta y se levanta cuando él quiere o se tumba y se levanta cuando quiere, sino que se ha de sentar y se ha de tumbar hasta que tú le digas que ya ha acabado el ejercicio. Por supuesto, después de montar este sentado y este tumbado vas a poder entrenar los quietos. Los quietos es que, bueno, le dejas sentado y tumbado y tú te vas y tu perro espera a tu regreso. Y después, por último, se enseña la llamada en el entrenamiento o adiestramiento básico de obediencia. La llamada o llamado, que se dice en Latinoamérica, no es ni más ni menos que cuando llamas a tu perro acude a ti sin importar lo que esté haciendo. Decirte que yo actualmente en la escuela enseño esto de una manera diferente a la que te voy a enseñar porque incidimos en procesos de autocontrol, en procesos de conexión, en procesos de escucha activa que no te voy a explicar en este vídeo porque se trata de darte una estructura sencillita que puedas tú mismo implementar sin necesitar de un profesional que te esté apoyando. Vamos a empezar por esta estructura, por el ejercicio de caminar. Tú lo que vas a tener que hacer, por supuesto, es empezar a trabajar caminando con tu perro, enseñarle a caminar sin que tire de la correa. Con material de entreno vas a necesitar una correa, un collar, una bolsa para poner premios. Yo en el vídeo, cuando te grabé estos recursos para que los vieses, no tenía bolsa de entreno, así que me los he puesto en el bolsillo. Si no quieres ensuciarte tu bolsillo, mejor te pones una bolsa de entreno para los premios y, por supuesto, premios sabrosos. Y bueno, oye, ¿por qué la mayoría de personas, cuando quieren hacer por sí mismo esto de la educación, de adiestrar a su perro, por qué crees que no lo consiguen? Porque, o si lo consiguen, consiguen malos resultados, realmente no consiguen, su perro les haga realmente caso en esas situaciones que ellos esperan. ¿Por qué lo crees? Para un momento el vídeo y déjamelo abajo en los comentarios, a ver si estamos de acuerdo, a ver si coincidimos. Bueno, básicamente es porque no tienen una estructura clara, no saben el camino que voy a compartirte ahora mismo, ¿no? Piensan que es un proceso que es rápido y que no, además no hay mantenimiento, que es estático. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues que, bueno, muchas personas tienen tendencia a pensar que al perro se le enseña una vez y ya se acuerda toda su vida y esto no es realmente así. Tú vas a tener que pasar por esta estructura que te voy a decir ahora, pero luego vas a tener que ir reajustándola e ir readaptándola a lo largo del tiempo, especialmente si tu perro tiene menos de dos años, incluso si tiene más que es un perro joven o es un perro adolescente, pues es muy posible que pases por este proceso que te voy a compartir durante un mes o dos meses y que necesites de tanto en tanto repasárselo. Incluso dependiendo de la perronalidad, de la manera de ser que tenga tu perro, vas a tener que practicarle o repasarle de cuando en cuando con cierta frecuencia los ejercicios para que realmente queden bien fijados y no encuentre una vía o una oportunidad para empezar a desobedecerte y a empezar pues a tirar de la correa, a no respetar los quietos o a no venir a tu llamada, ¿vale? Entonces también otra cosa importante que tiene que ver con esto que te he dicho es que hay muchos tutores, muchos guías, muchos propietarios del perro que no tienen regularidad, no tienen constancia, no tienen el suficiente compromiso, tanto una vez le han enseñado los ejercicios para luego seguir un poco practicándolos o incluso durante el proceso esperan de, oye, yo en una semana esto lo quiero tener o en tres semanas o en un mes, o Manuel ha dicho que en dos meses o menos lo puedo tener, pero es que esto no es una ciencia cierta que para todos los perros funciona igual ni mucho menos, ¿no? Te tienes que adaptar un poco a cómo es tu perro y también por supuesto a la habilidad que tú tengas porque con el mismo perro habrán personas que pueden adiestrar, pueden pasar por el proceso por un mes, a lo mejor por decirte algo, otras tres semanas y otras van a necesitar un mes y medio, o sea que has de ser un poco flexible en esto. Decirte que en cuanto al mantenimiento, de hecho, es muy fácil porque una vez tú hayas aprendido a adiestrar a tu perro, te será muy fácil mantenerlo porque básicamente lo que vas a hacer es que vas a estar haciendo los ejercicios durante el paseo sin darte cuenta, pero sí que es verdad que a lo mejor en algún momento es posible que tienes que centrarte un poquito más en algún ejercicio durante una temporada, incidir más un poquito para tenerlo en ese sector de funcionamiento que quieres que esté tu perro, ¿no? Otra causa que también es muy frecuente es que no se está siendo capaz de implementar las técnicas de manera adecuada, ¿vale? Para todas las técnicas que te voy a explicar o que te voy a mencionar más que explicarte este vídeo, te he dicho que es para darte una estructura, no es para explicarte las técnicas concretas porque tengo en el canal, o sea, tengo vídeos que profundizan en cada una de las técnicas que te voy a mencionar ahora, o sea que cuando acabes de este vídeo te puedes dar una vuelta por el canal y encontrarás vídeos para cada técnica en concreto. Bueno, la estructura es bastante sencilla, mira, tienes que hacer tres entrenos por semana de unos cinco o diez minutos en un entorno tranquilo durante estos dos meses, el primer mes sobre todo en un entorno tranquilo, en el segundo mes lo vamos a complicar un poco y básicamente te vas a tener que centrar en la semana número uno en enseñarle a tu perro a caminar junto a ti más el sentado, o sea, vas a ir caminando con él y de cuando en cuando le vas a hacer algún sentado. Durante la segunda semana lo que vas a hacer es que vas a caminar con él en un sitio, en un entorno tranquilo, vas a practicar algún cambio de ritmo, por ejemplo y vas a hacer sentados y tumbados. Durante la tercera semana lo que vas a hacer es que vas a caminar con él le vas a hacer sentado el tumbado más los quietos a poca distancia, con poca distancia, ¿vale? Vas a consolidar todos estos ejercicios durante la tercera semana y durante la cuarta semana vas a seguir caminando con él, sentándolo, tumbándolo y ahora tumbándolo y ahora vas a hacer quietos con más distancia, incluso con alguna leve distracción. No una distracción leve, no pongas grandes distracciones todavía en este punto de entrenamiento, ¿vale? Decirte que de cuando en cuando para estos 5-10 minutitos rompas el entreno, juegues con él un poquito, con tu perro, corras un poco para que te persiga, incluso si le gusta, yo que sé, morder, pues le das el mordedor, lo lucháis un poquito, que suelte y seguís con el entreno para que sea algo agradable, algo divertido y los dos os lo paséis bien. Esto es importante, ¿vale? Y ahora vamos con el segundo mes. El segundo mes vas a seguir practicando 3 días por semana. Es importante que practiques estos 3 días por semana. Ahora vas a practicar entre 10-15 minutos. Yo siempre recomiendo que cuantas más veces entrenes a la semana, mejor te va a ir todo. Más reforzado va a ser el vínculo que tendréis, más fuerte va a ser el vínculo con tu perro y un mínimo son 2 veces por semana. Si tú no estás dispuesto a entrenar 2 veces por semana con tu perro, te digo que no vas a ser capaz de conseguir una buena obediencia. Esto es así, ¿vale? Entonces, bueno, en este primer mes de entreno has construido una base sólida en la que te estás comunicando, en cierta manera, a corta distancia con tu perro y lo que vas a hacer es que vamos a empezar, no vamos a dejar de lado estos ejercicios, los vas a trabajar un poquito, pero vas a empezar ya, como que ya has abierto estos canales de comunicación, de interacción con él, lo que vas a hacer es practicar, empezar a practicar la llamada todos los días. ¿Y cómo vas a hacer? Pues bueno, tienes varios vídeos en el canal que te explico perfectamente cómo puedes desarrollar una buena llamada, pero en principio lo que tienes que hacer es basar muchísimo el ejercicio de llamada en el instinto de presa. Esto quiere decir que vas a empezar a llamar a tu perro, vas a correr para que te persiga y cuando te alcanza, pues bueno, oye, le entregas un refuerzo, que puede ser juego, puede ser un trozo de comida y le pones la correa, por ejemplo, la correa más corta, sigues paseando con él, haces algún ejercicio de tumbado, algún ejercicio de sentado, algún quieto, lo liberas, lo dejas un ratito a su aire, le llamas y vas intercalando todos los ejercicios, ¿vale? Como te he dicho, puedes revisarte en el canal todos los vídeos, tanto específicos para el sentado, para el tumbado, para caminar con la correa e incluso para la llamada. Y bien decirte que si tiene sentido todo lo que te he explicado y te ha gustado, pero aún quieres seguir profundizando un poco más, te dejo por aquí la página a mis programas online, te la dejo por aquí arriba, donde puedes ver cómo es el proceso de educación con el que trabajamos actualmente, en el que encontrarás evidentemente mucho más apoyo del que hayas encontrado en este vídeo y te será más fácil pues transitar por el proceso, incluso podré ayudarte a reconducir problemas de comportamiento como ladridos, agresividad o reactividad. También te dejo el link abajo en la descripción. Y para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta de aquí arriba, os dejo acceso y toda la información también abajo en la descripción. Bueno pues nada más, te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder hacer vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.